1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 El acolate este es... ¿Has visto cuando vos llegas al escenario? Y vos dices, gracias, muchas gracias Bueno, así Igual Vas y llegas, ahí Suelta los brazos Ahí, ahí Pero no es ahí No importa Así o así O así Pero ese es mi caso, mono Es ahí, ¿me entiendes? Exactito y ahí Porque si se agacha Y ahí A qué me saluda Bye Y ahí Cayeron dos, tres bailarines Ahí puedo hacer un paso Que yo quiera Mire Me deslizo Saludo Saltito Y me muevo Es suyo madre Escúchame Es así Y no es ni siquiera un saltito ¿Me entiendes? Es como un tiempo Ahí Esto, ¿ves? Lo vamos a ver ahí Es el saltito de donde sale Así ¿Me entiendes? Nico Ahí Claro A ver, no veo Porque está frágil Adelante mío Creo que justo va En un compás ¿Me entiendes? El tema ¿Me entiendes? Justo va en un golpe Sigan el ritmo de la música ¿Te sale maldito? Así Así Ahora, las chicas Tiramos Nos vamos a llevar Pasamos ahí Y después sacamos Y nos vamos a cortar ¿Está? ¿Qué haces? Para el compás Chicos Velo Aquí estoy Está abierto Está abierto Está abierto la puerta Va una vez más Una vez más Una vez más Y ahí seguimos Última vez Última vez Dale va Un, dos, tres Va Vamos a ver 1, dos, tres Va 1, dos, tres 4, cinco, seis 1, dos, tres 4, cinco, seis 7 y 8 1, dos, tres 4, cinco, seis 7 y 8 1, dos, tres 4, cinco, seis Si el seguido de los 8 años... No importa. El ritmo es el mismo. Ya que es así. Más de 10 años. ¿Sabes que el seguido, boludo? Y otro aunque diga, va... Uno, dos, cinco, seis. ¿Me entiendes? O sea, no importa. El ritmo es el mismo. Está bueno eso, el hijo de Moito. ¡Cuatro, cuatro! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡No se recuerda! Chicos, ¿y vos sabés qué es lo que pasa? Y que es el líder, la verdad, porque se ve allá afuera. ¿Qué? Están todo el tiempo o mirando quién está al lado o escuchando el ritmo, ¿me entiendes? O tratando de mirar de reojo el video. No lo hagan, ¿me entiendes? Cada uno ya sabe los movimientos y se los va memorizando. Y confianza con la pareja, ¿me entiendes? Sí. Después es una vez que tengamos toda la corea y Nicolás es otra de lo mismo. Hacerla cientos de veces, por cientos de veces. Ya, ya, ya. Ya hacía el tema. Ya hacía el tema. Claro, es así. Ya por la música, todo ya es tum tum. Partí, no solos. Solo. Yo lo tengo que decirlo de la mañana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pa, se vuelve. Me doy una vuelta. Pa, 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 pa. Si el siguiente. Cada uno. Si me pierdo, tengo que volver al 5 y al 6. Para que todos estemos en el mismo ritmo. La corrió a distintos tiempos. Bueno, dale, pica. Por ahí tenés razón. Y adelante están los losers. Vamos a seguir avanzando, ya sabemos. Este es así. Tengo una duda. Este es chum y ahí chum. Y esto es así, ¿cómo es? No entiendo. Primero agachate y busca algo del suelo, así. Yo hago eso, no. ¿No hace eso? Chicos, no miren a los que están al fondo, al final de la coro, sino siendo las, ¿me entiendes? Los que van marcando la coreografía son ellos, los del principio. ¿Me entiendes? Vamos a hacer todas las mismas, ¿me entiendes? En el caso de Matías, que es el fondo, el fondo, el fondo. Así. Ahora vamos a ver qué sigue después de ese. Acuérdense que hacemos eso, ¿me entiendes? Ahora vamos a ver cuál sigue después de eso. Sí, claro. Oh. Miremoslo un par de veces. Vamos a verlo varias veces, presten atención, y después este... ¿Y lo vemos? Sí, lo vemos. Al primero que le sale, lo capta, lo hace, o lo hacemos, no sé, ¿me entiendes? Lo mostramos y lo empezamos a practicar. No miren el tirador, es que es nefasto. Miren que se agarra como la manita acá, como si tendría algo bien. No miren... Bueno, si viene, me subió la 10 segundos. La misma. 36. A partir de ahí se desliza, fíjense. Fíjense que va. Ahí me gacho. Me deslizo. Tengo una duda, cuando las chicas van así, mira Nico, mira para el compado. La boca abierta, la boca abierta. Pero que no las así. Claro, al frente. La loca. No, 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 no. Salta para el costado y le llegan a todos los dos veces. Es para el alto o para el costado. Hay que verlo por luego. Sí. Para. Pero eso me va a dar a ver. Hacen esto. Hacen así. Y ahí saltan. Eso. ¿Para? 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 ¿Para adelante o para el costado? ¿Para adelante, no? ¿Para adelante, no? Oye ahí. Mira para adelante o para el costado. ¿Cuándo me cayó gente? No. Vamos, vamos. No, para adelante o para adelante o para adelante o para adelante. A ver. ¿Para? ¿Para adelante o para adelante? No. No, hacé en algún lugar. No, hacé esta. No. Sí, hacé así. No, hacé así. No. ¿Poner? ¿Ponés? ¿Seguro allá? Le hizo la escena. Sí, ahí tiene razón. Ahí tiene razón. Ahí tiene razón. Abre y cierra. Abre y cierra. A ver cómo es. No, pero... Eh, no se ve un pingo. Yo no tengo razón. Vamos rápido. Perdóname. Y ahí ya te quedan de cerrado para saltar. No lo pueden pasar por el cámara lenta. Ah, se puede ir a la acción para que vaya el cámara lenta. No, es eso. ¡Ah! 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 Y abre y cierra. Abre y cierra, porque vos la abrís y se cerra, no te quedas para saltar. Depende de cómo a quién mires. Mirá, volvé. Volvé para atrás. Mirá, seguí a este. Es un clavo, boludo. Yo tengo una duda. No, no. No, no. No, no. Seguí a este. Seguí a este que estoy siguiendo yo. Estás así, indistintos. Lo hace así. O hay uno que salta en dos y otro que salta con los pies separados. Claro. No son todos iguales. No veo ninguno así. Ahora mira. No. Hay uno que hace pan pan y el otro que hace... Y ahí hacen así. Y hacen la de Frank. Como es que la hacen así. Acá. No. ¿Dónde hacen eso? Sí. Puede hacer eso. Puede ser bien así. No, no, no. Es el codo que se mueve arriba. Sí, bueno. El movimiento es ese. Yo me entiendo en la negra siempre. Es la que más se le ve lo que pasa. Vamos de vuelta a ver qué pimas en estos cajetitos. La negra con bollera manilla. No se ve, boludo. Yo no veo eso. No, 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 no. No, no, no. Ya pausando. Ahí está. Ahí ya lo han hecho. Ahí ya lo han hecho. Así y lo han hecho así. Y ahí, este está haciendo esto, ¿eh? Haciendo esto así. A ver. Y vuelve a poner los trozos. ¡Pum! Y ahí hace esto así. ¡Pam! Empiezan a hacer esto. Poné, poné, poné. Play. ¿Saltó en el lugar? No, saltó en línea. No, para adelante. No, salta en el lugar. Pon en el lugar entonces. Por segundo lugar. Ahí. ¿Ves? Hacen esto, esto y hace esto. Empiezan a hacer esto. Poné, 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 poné. ¿Vos haces eso? Hacen como así. Hacen así, así. Hacen así. Pon ahí. Ahí. Mirá la negra. En justo esa parte. Hacen como así con la negra. ¿Cómo es eso? Muy bien. Bien, ahora ahí, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Ahí tiene que mirarlo a Brian, que es el que mejor se lo mete a jugar. Es, 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 es este el movimiento. Con la derecha. No, porque si vos te destapas a la izquierda, te des porque el movimiento es con este. Vuelve en el lugar. Ahí. Y ahí te está repitando con la izquierda. Bueno, han hecho esto. Han vuelto al lugar y ahí han empezado esto. ¿Cómo es el...? El... Todo eso es así. Fuera. Fue para aquí perdida. Sí, sí, sí. Y es bueno. En una es uno, y en la otra es... Uno. Dos. Uno tiene... Pero eso es la segunda parte, porque es la coreo. Bueno, vamos a ver si es así, tal cual. Porque se repite. Se repite esto, pues. Sí. No todo, pero esta parte se repite. No, 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 no. No, 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 no. Eso lo hacen todos. Ves que nosotros no podemos hacerla con esta si ellos lo están haciendo de este frente. Están haciendo así. O sea, con esto. Pero nosotros tenemos que mirar que también debe estar de frente a la tele como esta. Así. Lo están haciendo así se me hace ellos. No, con este. ¿Cómo hace? Hace. Para mí así. Sí, así es, con la derecha. La derecha. Pa, pa. Porque si no, no. Eso no es así. Esto, esto está haciendo así. En el lugar, sale pa, 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 pa. Por el hombro. ¿Puedo para el hijo? ¿Qué va a la distancia? ¿Puedo para el hijo? Ahí. ¿Qué sigue? Pa, pa. Claro, es como que se acomodan. Hacen esto así. Hacen pa, pa. Se acomodan, ¿me entiendes? Y empiezan, va a un lado. ¿Para dónde? Para el otro lado. Para la izquierda y por la derecha. Ahí haces. Hacen, pa, pa. Es ahí, Nico. ¿Ahí? ¿Sí? Ahí se acomodan. Eso. Por un lado, por el otro. Ahí, para el otro lado. Hacen ahí y ahí hacen eso. ¿Para qué lado resaltamos? Para el lado que diría Nico. ¿Para qué lado resaltamos? ¿Para qué lado resaltamos? ¿Para qué lado resaltamos primero? ¿Para qué lado resaltan y para dónde hacen así? Sí. ¡Ay, pom, 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 de mi corazón! ¿Qué más nos hace la paz? No, 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 no. Bueno, igual, pará. Sí es importante que cuando hagamos esto, bueno, vamos a ver cómo. Sí es importante que cuando hagamos esto, lo hagamos todo con el mismo hombro. Claro. Pero tampoco es importante que seamos todos iguales porque fíjate que la negra lo hace medio distinto que el otro, que el otro. Cada uno tiene su estilo. Que esté marcado a tiempo. No, 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 no. No, esa lámpara que tenemos que duramos el mismo tiempo. Ajá, que marque y dure al mismo tiempo. El mismo brazo suficiente. Vamos a verlo. Ya cómoda. Bajo, levanto, saludo. Pum, me delicio. Salto, salto, abro el pie. Pa, pa. entonces es el entonces es el hombro derecho a y el salto también a la derecha